Aztele.tv Desde la televisión y los cables hicieron una magia Estamos iniciando Código Diverso a través de Aztele.tv y el Facebook de Escándala Son 5 de la tarde pasaditas, hoy es viernes 6 de marzo Y me da muchísimo gusto poderles recibir a través de la señal de Escándala y de Aztele.tv Tengo el placer y la oportunidad de compartir esta sesión con Majo Stafolani Ella es la directora de Román Y con Carlo Argento, él es el protagonista de esta película argentina Que hoy, hoy va a estrenar al ratito en la Cineteca Nacional Y yo les quiero agradecer la oportunidad Gracias por correr Gracias a vos Gracias Gabriel ¿Cómo es que llega Román a la ciudad de México? Qué placer, qué placer Bueno, Román fue muy bien recibida desde una primera instancia en esta hermosa ciudad Y en este hermoso país Ya hemos estado, me atrevo a decir, en casi todos los festivales Queer y no queer, LGBT y no LGBT Lo cual me honra muchísimo, ya hablaremos de eso Así que México viene estando hace mucho Yo creo que desde que está la película en distribución Ya estamos en México Pero esto de la Cineteca se dio en el último viaje que yo hice a México Donde nos conocimos Yo vine a ser jurada en el festival de Coro Morelia Y también a dar un taller Y fue cuando tuve unas oportunidades de reunirme con la gente de Cineteca Y me ofrecieron para estrenarla Así que, imagínate Un estreno en Cineteca pues no es cualquier cosa No, no, no Mucho menos entiendo lo que significa para el resto de la gente Pero personalmente a mí me conmueve muchísimo No solo porque amo profundamente este país Porque lo respeto, porque lo adoro, porque me encanta todo Sino porque lo que significa la Cineteca, ¿no? Sí Mundialmente hablando Sí, 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 era lo que le decía Carlos, no sé si fingió muy bien los nervios o de verdad no está nerviosa Y dice No Está bien No, no, no estoy nervioso, estoy muy feliz Qué bueno Tanto como majo Qué bueno, qué bueno Sí, estamos muy contentos Porque aparte, no sé, yo tengo pocos días en Ciudad de México Pero me ha recibido con los brazos abiertos Ya está hecho mexicano Ya A ver Conozco mucho ya la ciudad, me la he recorrido bastante Sí, te han traído en el trajín, decimos aquí Sí, sí De arriba para abajo Oye, a ver, una película de un hombre maduro, whatever that means Sí, sí, por supuesto Con un hombre joven, whatever that means En estos rollos de las edades que de repente estamos manejando sobre todo en América En América Es cierto Con nuevas masculinidades también, me atrevo a decirlo, ¿no? Son estas nuevas masculinidades que se están dando con estos cuerpos no perfectos quizás también Está diciendo todo Con dos hombres, los dos creo, pero más Román, el protagonista que interpretas tú Que se da el chance Y que sí, claro No vamos a contar la película, pero se confronta, ¿no? Se da el encontronazo de su vida Eso sí lo voy a decir Mira tú en un cine, ¿no? Creo que también ahí Todo tiene que ver Digo, tú la escribiste y la dirigiste En una locura, me estaba yo en cinco días Sí, sí, sí La escritura me llegó ocho, nueve horas Era una película que yo sabía perfectamente lo que quería que pase Ya vamos a tener el porqué también de porqué tan rápido No es que fue una película de la etapa de guión, no fue un proceso Fue algo que necesité sacar para afuera Y bueno, salieron ocho horas por suerte Y después gracias, obviamente, a la colaboración de un elenco impecable y técnico Los actores tuvieron un trabajo de mesa un poquito más No, no, no No tanto, no, no No tanto, lo hablamos mucho porque realmente en cinco días es muy difícil filmar Sí Sobre todo 75 escenas De las cuales están 74 Ok Sí, pero digo que hubo un trabajo previo de pocos días Pero muy intenso, sí Para saber, tener bien en claro qué es lo que había que hacer Y en todo caso, en mi caso, por dónde iba Román ¿No? Por dónde iban sus sentimientos Por dónde iba a atravesar todas estas taburágenes que le surge De enfrentarse con un sentimiento nuevo Hacia una persona del mismo sexo Que él nunca se le había ocurrido Nunca lo tuvo en mente Es la primera vez Y bueno, creo que fue muy intensa la filmación Y muy perfecta a la vez Muy perfecta Porque fue de una gran amorosidad todos estos cinco días Y creo que por eso se pudo hacer Porque la teníamos muy clara cómo hacerlo Qué le pasaba a todos los personajes Y porque fue en un marco cordial de trabajo Con las cabezas de producción Todas mujeres Que eso... Fue una decisión adrede también Yo creo que eso cambia las cosas, ¿no? También Si se trabaja distinto Yo trabajo con hombres y con mujeres Pero esto fue como una decisión a conciencia Como te digo Los tiempos apremiaban muchísimo Se escribió en ocho horas De previo tuvimos siete, ocho días Nada más No solo para ensayos Sino para preproducción Luego se filman cinco días Y se posproducen en menos de un mes En dos semanas Y sí, y aclarar eso Que está buenísimo Que fue una decisión a conciencia 95% de técnicas mujeres Directoras de fotografía María Ara Bomba Directora de arte Antonella Schmidt Directora de sonido Alex Sabino Que ahí es... Quizás estamos como muy acostumbrados A ver a directoras de cine, ¿no? Y espero que estemos más acostumbrados Cada día más Ojalá, ojalá Pero no quizás en el asunto técnico Sí hay, pues Siempre en la historia del cine Se nos ha pensado siempre para vestuario Maquillaje A lo sumo un poquito Una asistencia de arte Continuidad Bueno, es hora, ¿no? De que si no nos dan el lugar Que nos lo hagamos nosotras A ver, Majo Tú eres una mujer extremadamente comprometida Con el cine Con las causas, ¿no? Sí Traes el pañuelito Que aplaudimos Pero ciertamente Este compromiso que tú tienes Se ve en la película O sea, no es... A ver, pudiste haberlo hecho De cualquier otro tema Mucho más soft O mucho más fácil O mucho más visto En el cine LGBT Y no, o sea Te fuiste a poner Insisto Cuerpos distintos En cantidad de reglas Masculanidades distintas Sí Y yo sí creo que tiene que ver con Argentina Yo lo veo desde afuera A ver, yo veo películas de Argentina Que casi desafortunadamente pocas llegan Pero las que llegan son ¿Qué hacen estos, no? O sea, es bien distinto ¿Cómo apoyan al cine? Pero eso ya son cuestiones como muy técnicas Eso es algo que te quiero preguntar también Sí ¿Por qué no tiene apoyo propiamente de este instituto? No lo buscaste No lo busqué, no, no Voy a aclarar eso Independientemente de que nuestro instituto de cine Está bombardeado y vacío Por los, tuvimos cuatro años de un gobierno anterior Que fue nefasto Con respecto a muchos ítems Donde no quiero ahondar Es un pequeño monstruito, ¿verdad? Sí Pero es cierto que no busqué Tampoco digamos que lo busqué Porque es como te estoy contando Se escribió en ocho horas Se preprodujo en ocho Y ya a los diez días de haber escrito la película Estábamos en rodaje O sea, no tenía ganas de armarme de paciencia A ver si alguien quería producir esta película Porque para mí esta película era necesaria Y había que hacerla Y como dijo la directora de fotografía En un momento es una película urgente Y me agarré de esa frase Y es absolutamente cierto Y ni bien la empecé a escribir Supe que Carlos Argento Iba a ser el actor Ya Yo no se lo había propuesto Pero yo No es que escriba un personaje Y después le propongo a la persona A Carlos Yo escribo el personaje A partir de la persona Sabiendo quién lo puede interpretar Sí, lo sabías Siempre El cien por ciento del elenco Yo sabía quiénes iban a ser Igual con Lucas Sí, igual que Gastón Cocharelle Soy tan afortunada Que todos y todas me han dicho que sí Esta mujer es así Es así Bueno, sí, es así Me consta Porque además No, aparte ¿Cómo fue? Absolutamente revolucionaria Es un Nada Es una magnífica directora Magnífica directora de actores Y de actrices Que eso es muy importante Que en el cine Yo creo que es un pilar fundamental Yo agradezco como actor Tú eres más de teatro, entiendo Yo soy más de teatro Pero agradezco como actor Y que se haya tomado Se toma ese trabajo Con todas las películas Porque ya hicimos varias Y también quiero remarcar Algo que dijiste vos Creo que a mí también Aparte de trabajar con ella Y de la temática Me gustó esto De la elección De dos personas Que escapan del estereotipo De la película En todo caso gay Y de la cosa músculo Y digamos Son dos personas muy normales Y está bueno eso ¿No? Contar que dos personas muy normales También les puede pasar esto Digo, eso fue para mí Completamente adrede Y fue una de las propuestas Que más le... No, y además Vayan a verla Vayan a verla Si pueden A ver Es más Láncense ahorita La Cineteca Digo, va a estar con varias Pero láncense para que estemos hablando De lo mismo Porque, a ver Yo creo que hay muchos Romanes Allá afuera Nada más Nada más que no se dan el chance Yo no sé si Roman se dio A Roman lo atropelló No, claro Roman no lo tenía en cuenta esto No, Roman jamás No estaba en el clóset No Pero pudo haber dicho Espérame Bueno Aquí no Pero creo que ahí está el personaje Que sin criticarse Sin ir a psicologismos Él se lanzó Creo que el deseo Pudo más que todo el resto No pensó en la esposa Pero tampoco le quiso hacer infiel No, no No pensó en la hija Porque encima es con un amigo de la hija Sí, lo dices en el tráiler Digo, estoy pensando en que podemos decir cosas En el tráiler Y tú te cuestionas, ¿no? Y el otro personaje le dije A ver Bueno, sí Sí, porque claro que a Roman le resulta difícil Claro Transitar O sea, sí se da el chance Pero sí se cuestiona Y bueno, y lo que le plantea a Lucas Es que, bueno, hay que vivir el presente Hay que vivir la... Es hoy, es ahora No sabemos mañana qué va a suceder Ay, ¿es fue más amor o fue más sexo? Qué difícil Digo, porque se valen las dos Las dos juntas son ricas Pero también cada una Me parece que van las dos De la mano Y en algún momento Él sufre una decepción Tampoco quiero contarlo Sí Y ahí creo que sufre la decepción del amor ¿Sí? Y después vemos qué pasa No quiero contar más Pero creo que fueron las dos ¿Qué está pasando con Román en Argentina? ¿Va a tener su estreno? Me comentaba fuera del aire Carlos ¿Va a tener su estreno comercial? Digo, ha estado en todos los festivales Y ahí va más Pero ¿qué va a pasar? Bueno, no lo podemos saber nosotros Ni nosotras Porque la gestión para poder estrenar Viene siendo muy larga Este es el primer estreno comercial Que estamos haciendo Pero la película ha recorrido los cinco continentes Y ha estado ya en muchísimos festivales De verdad Ha superado nuestras expectativas totalmente Y con respecto al estreno puntualmente No depende ya de nosotros y nosotras Sino de que haya un estado responsable ¿Sí? Que se ocupe Y que entienda que la cultura es primordial Para construir nuestra historia A ver, déjame meterme Porque yo no te lo preguntaría Si no fueras una directora de cine Extremadamente política Porque hay gente que hace dirección de cine Y hace cine Y está cool Y hace cosas comerciales Cosa que está bien Pero tú eres una mujer Extremadamente comprometida con las causas ¿No? Y eso se ve en tu cine Gracias Y con el cine ¿Qué está pasando ahorita en Argentina? Desde afuera que yo lo veo ¿No? Es como Ah, bueno Tienen sus particularidades ¿No? Este Su vicepresidenta Y ahí dicen No, es que lo está moviendo Y otros dicen No, no, no Es que si va En serio El hijo abiertamente El hijo es algo caso Que yo no entiendo ¿No? Y menciono al hijo Porque Porque No sé si es gay O no es gay Pero apoya mucho a lo gay ¿No? Entonces es una cosa muy Muy loca Y eso tiene que ver Con la gente LGBT De allá Supongo Acá nos hace mucho ruido Y aplaudimos Pero yo quiero saber Qué dicen los argentinos De lo que está pasando ahorita allá Estamos juntando Las esquirlas Para mí Después de un tsunami Pero es que las han tenido Que juntar muchas veces Sí, muchísimas Estamos acostumbrados A morir Y resucitar todo el tiempo Y es algo muy malo Y por otro lado Es algo bueno Y te lo digo en serio O sea, no estoy defendiendo Para nada Las crisis Sería una loca Claro Si te digo Que están bien las crisis Que se nos suscitan Como socialmente hablando Pero Lo cierto es que también Nos preparan Y sin embargo avanzan Yo Yo ellos Este tipo de cine Digo como En lo personal Nosotros, nosotras Este fuego La única vía es Hacer películas independientes ¿En cuánto? En cinco días Ahora la última Hace dos semanas Antes de venir a México Filmamos una en cuatro Que también Vas a ver de qué se trata O sea, vas a ver de qué se trata Y digo Y lo personal es político Y eso es militancia Exacto Y eso es resistencia Y eso es una manera de luchar Contra lo que no estamos de acuerdo A ver, pero déjame Déjame preguntarte esta Porque De cinco a cuatro Sí Porque cada vez hay menos plata Gaby Entiendo Pero tampoco es sano No No, no, no Claro No Pero Ve cómo te lo pregunto Absolutamente Gabriel Coincido cien por ciento Con lo que decís No es sano Merecemos Percibir un salario Desde los que estamos Detrás de cámara Los que están adelante Pero desde ya Y por eso voy a la cuarta Y a la quinta película Que estoy buscando financiamiento Porque el cine independiente También tiene un límite Claro Pero déjame ser positiva Un segundo Y decirte que hay algo Que tiene el cine independiente Que es increíble Nos da una autonomía Y una libertad Que no se consigue En un cine comercial Hubiera sido difícil ¿Cuánto voy a tener que luchar Para que no toqueteen los guiones O para que no se metan Con mis actores Y mis actrices Y empiezan a trastocar la historia Para que venda Y vuelvo al tema Que hablamos antes De decir Lo que se eligieron Los cuerpos de Gastón Cochera y Carlos Argento Fue adrede No fue una coincidencia ¿Cuántas películas LGBT De hombres? Todos Digo como 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 Super Perfectitos Deja de los actores Las tomas Los encuadres Como los maquillan Esculturas y las bocas Digo acá son personas reales Comulgando sexoafectivamente O amorosamente Depende de la interpretación De cada una y cada una Pero digo Me parece que pasa un poco por ahí Y esas libertades Te las da el cine independiente No estoy queriendo decir Que no nos merecemos Percibir un salario Y trabajar de otra manera Pero sí estoy queriendo decir Que hay un montón de cosas Y un montón de licencias Que pudimos tener Políticamente hablando Desde la militancia Gracias a que fuera Este contexto De cine independiente Que para mí es Increíble y hermoso El amor Con el que la gente trabaja Es invaluable Déjame preguntarles ¿Qué les han dicho En Argentina? Y seguramente Las respuestas Quiero creer Que las respuestas Son distintas En los contextos Pero ¿Qué te dijeron A ti después del estreno? Y sobre todo A ti como protagonista Del tema O sea Siempre hay gente Que se acerca Este Ay Esto me gustó Esto no me gustó A veces hasta Te reclaman Pues Pero yo no sé Si esto pasó En Argentina Pero creo que Si va a ser Mucho ruido Conozco a la gente De México Y creo que va a ser Mucho ruido Mira No tuvimos mucha oportunidad Porque fue Muy poco Lo que se vio en Argentina En Argentina Participó en el Bafisi Este festival Muy importante De Buenos Aires Apenas se terminó De filmar Ella lo presentó Y salió En la competencia Latinoamericana Elegida Ahí se hicieron Dos funciones Después en el festival Asterisco Y después En un ciclo de mujeres En un ciclo de mujeres No más O sea No hay Cuatro veces O sea La verdad que lo vio Poca gente Primero hay un reclamo De todo el mundo De todos los que nos conocen De toda La gente del medio Donde la podemos ver Eso es seguro Y uno tiene que salir A explicar Que el estado No nos da El lugar El espacio Y los pocos Que la vieron Creo que Ha sido De una Lo han tomado De una Una cosa muy normal Muy amoroso Todo Esa fue la respuesta Fue amoroso Hermoso Eso Eso No hubo nada Que No hubo No hubo rechazo No hubo negativa Te lo pregunto Porque yo creo que Tiene que ver con Este proceso De normalización Viene Beltrán Tiene un apellido Particularmente difícil Como casi todos Los de Argentina Pero Beltrán Es un hombre Es un chico Que está trabajando En nuevas masculinidades A México Y curiosamente Antes de platicar Bueno Ahora que vi La película Dije Andan como en el mood ¿No? O sea ¿Por qué me dices Que era urgente? ¿Qué hubo? Me encanta Tu pregunta Que te hizo Decir Es que esto Tiene que ir Ya así Te digo la verdad Mi mamá A sus 50 años Me sentó En la galería De su casa Y me dijo Que estaba enamorada De una mujer Toda su vida Había tenido Relaciones heterosexuales Y se había enamorado Casado con mi padre En su momento Después casado Con el padre De mi hermana Y ya con dos hijas Mujeres Y un hijo varón Ya creciditos Se animó Y tuvo el coraje De decirme Que se había enamorado De una mujer Y que no entendía Que era lo que le estaba pasando Pero que estaba segura Que estaba enamorada Que belleza Y para mi eso Habla de una valentía Y de un coraje Pero extremo Por eso Para mi era una película Urgente Porque aparte Perdón No caímos tampoco En lo típico Como lo dijo el recién Que lo estamos diciendo Un montón Ay mi mamá Que lesbiana que era Mira como estaba En el clóset Mira pobre mi mamá Que tema Como se le aguantó Tanto tiempo Para no ser lesbiana Nada que ver Pudo compartir Energía amorosa Sexual Sexo afectiva Con hombres Antes Y se ha enamorado De hombres Y ha tenido Sus dos hijas Y su hijo Y luego se enamoró De una mujer Entonces eso Ratifica y refuerza Que el amor No distingue de géneros Para mi por eso Era una película urgente Por eso el personaje De Román No se Como decimos los argentinos No se enroscó Pensando Que bárbaro Que estoy sintiendo Que me pasa Sintió Se atrevió Y se transformó Que tiene que ver También con camino recorrido Digo Lo mismo hubiera pasado Tanto camino recorrido Como me viene a pasar Esto a mi En una reflexión Quizás al revés Acá no Es a ver Ya viví de todo Porque no me voy a dar Este chance Que creo que eso es Lo que le pasa a él Sin preguntárselo Tal vez así Exactamente No hay psicología acá No hay nada Que él Lo detenga Y deja una puerta abierta También la película ¿Qué pasa después? Y bueno Así es la vida Juguémosnos Pero creo que Creo que en Buenos Aires Se da como algo Bastante normal Ya esto Es una normalidad Qué bueno que aportes Eso Por eso no hay La gente no dice Uy Qué tema Esto no pasa en la provincia En el interior De Argentina Las cosas son un poco Más complicadas Absolutamente Son complicadas Son complicadas Y son Están ocultas Están solapadas Te lo digo porque Es que es chistoso Porque este programa Se ha venido dando Se ha venido dando Consecutivamente Como con refuerzos Hace apenas una semana O dos Ya ni me acuerdo Hay una obra de teatro Que se llama El corazón del incauto Que habla sobre Sobre el amor O una situación De diversidad sexual Pero al interior En la pampa Entonces ciertamente Es como Y ahora vienes tú Pero no escojo Los temas Los temas van así La vida es así Va fluyendo Por eso yo creo que También me gusta tanto Con esta escena De la regadera Es también Ahora si yo me pongo A pensar Estas cosas que el público El público de repente Hace estas interpretaciones Locas El agua va fluyendo Y tú ahí Es como un escenón O sea Eres tú desnudo Eso sí lo puedo decir Porque hay parte Del cartel Va de eso Eres tú desnudo Con el agua caliente Y yo creo que ahí Ahí toman unas grandes Sí, sí, totalmente Ese es el punto Hay un quiebre Después hay otro más Ya después de haber Concretado Hay otro más Que es como Otra bisagra Pero sí Esa escena Es fundamental En la psiquis De Román Creo que ahí Se anima Porque después A partir de esa escena Sale a hacer algo más social Que lo invita Lucas lo invita A algo más social Se presenta Como un amigo de Y eso también Es un avance Porque Digamos Él no lo estaba haciendo Como que blanqueante La sociedad Entonces se permite Ir a A una muestra De arte Con él ¿Viste? Técnicamente Fue de las De las más complicadas Supongo En estos cinco No, para nada ¿No? No, 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 para nada Estaba muy claro Que yo Por ahí me pasa Que a mí No sé si te pasa a vos Pero el estar bañándote O estar en la ducha Es un momento De intimidad absoluta Sí Sobre todo si no sé Convivís Y reflexionas Es el momento Más si convivís En una casa En pareja O con tu familia O lo que sea No voy a dar detalles Pero yo me creeré En una bañada En una bañada La vida se me fue Y luego me regresó Pero por eso Me llegó quizás tanto Me parece un momento Como súper especial Y como súper íntimo Más que él Pensá que él convive Entonces también Se estaba bañando En una de las casas Que él mostraba Para alquilar Porque trabajaba En una inmobiliaria Y yo digo Se está bañando ahí Y digo Y es un momento A mí por lo menos Personalmente me pasa eso De cuando estoy en la ducha Es mi momento Y es intimidad Nadie puede entrar A ese lugar Nadie puede entrar A este lugar Y nadie puede entrar A este lugar En ese momento Me parece como súper interesante Aunque en ese baño Había gente más Pero no Pero técnico Dijo técnico No, no había mucha No, no, no La directora de fotografía La foquista Era un baño pequeño Era un baño real Y pequeño Y no había iluminación extra Era la luz Que estaba entrando En el atardecer En ese momento Había que hacerla O hacerla Porque ya perdíamos La poca luz que entraba Por eso te decía Que era técnicamente complicado No Fue milagrosamente perfecta Qué padre Sí Qué padre Oye, pues nada ¿Donde sí nos podemos permitir Es ir a verla? ¿No? ¿Tiene varias funciones? Mira Por suerte Estamos muy, muy, muy honrados De poder decir Que va a estar 12 semanas En cartel En la Cineteca Es muchísimo 12 semanas Así que nos honra un montón Y a mí me gustaría decir Como algo antes de cerrar Que nos enseñó Un colega tuyo ayer La película va decantando Y la vamos entendiendo Para mí A medida de que la gente La va reflexionando Uno entiende una película Hasta que la empieza a compartir Y la empatía misma Y las otras miradas Y tu contexto Y tu entorno Y tu familia Y tus creencias Me enseñan una nueva mirada De mi propia película Y ayer Un periodista excelente Que se llama Toño Hizo hincapié en algo Que no habían hecho hincapié En ninguna parte del mundo A los festivales que fui Y nada Y me dice Yo me encantó la película Pero me quedé pensando En la parte donde El personaje de Gastón Cochelares De Lucas Le dice si es feliz Con el trabajo que tiene Y muy conmovido Me lo dijo el periodista ¿No? Y eso disparó en mí Que después en la entrevista Que siguió Le dije que quizás Esté muy bueno ir a ver Román Porque no es solo Una historia LGBT Y de un despertar sexual Como la pensamos En primera instancia Es una película Que también invita A la reflexión Con respecto a Estoy hace 35 años Durmiendo con la misma persona ¿Quiero dormir Con esta persona todavía? Hace 20 años Que mantengo este trabajo ¿Realmente es lo que amo? Ahí está Ahí está la invitación Y la reflexión Gracias Gracias más Gustafolani De verdad Carlos Argento Por estarse dando A vos A vos amigo Vayan corriendo A la Cineteca Nacional Lo bueno es que estamos aquí En el estudio cerca Les prometo que si llegan Y pues nada A disfrutar No es de este actor Y de un elenco No es de actores ¿Qué te pareció? A mí me encantaron Todos Todos Pero particularmente Tu trabajo me movió Eso me movió Sí El equipo técnico Y el equipo artístico Fue maravilloso Se ve Se ve y se disfruta Vayan Cineteca Nacional Hoy se les estrenan Pero ya dijeron Voy a estar varias semanas Literal Semanas haciendo este román Voy a irme a un corte Y les voy a pedir A la producción Que me dejen el trailer Mientras hacemos un cambio Y recibo a nuestros invitados Que ya llegaron Entonces Vayan Estamos en Código Diverso A través de la señal De ASTL TV Y en Escándala Yo soy Gabriel Gutiérrez Gabriel GTZG En Twitter Gracias de verdad Gracias amigo Gracias por ver el video 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 fuera del aire. Jaime Morales, subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar aquí. Gabriel Escándala. ¿Cómo estás? ¿Bien? Gabriel slash escándala. Eso dije. Qué escándala, ¿verdad? Gabriel espacio escándala. Carlos dos veces López. ¿Por qué es López López? Yo siempre decía que es dos veces López. Carlos dos veces López. ¿Cómo estás? Muy bien. Encantado de estar aquí. A mí también me da mucho gusto. A ver, ustedes están, creo que ustedes están como escándala. Son bien poquitos, pero hacen un chingo de cosas. Subsecretaría de Derechos Humanos se crea a partir del gobierno de Claudia Sheinbaum. Así es. Y la Subsecretaría de Derechos Humanos pertenece propiamente a la Secretaría de Desarrollo de Inclusión y Bienestar Social. Así es. Ok. Y ustedes me vienen a mí a platicar de una cosa que se llama la Unidad de Atención para la Diversidad Sexual. Atención Integral para la Diversidad Sexual. A ver, porque este hombre me dijo es que no tiene. Y yo, sí, pero con calma, porque déjenme entender. Esto ya existía propiamente. Sí. Recordemos que esta ha sido hace mucho tiempo, hace 20 años, una ciudad de derechos, realmente. Y ahora lo que estamos es transformándola, intensificándola, y específicamente las cosas de la diversidad sexual se vienen trabajando ampliamente. Y esta unidad formaba parte de un grupo de unidades de atención a la violencia familiar. Ok. El gobierno anterior tenía estas unidades, que ahora se transformaron en las lunas, y que se fueron a la Secretaría de la Mujer. Que son las que atendieron a las mujeres. Exactamente. Y entonces... Esa me pregunta, alumna, me encantaría que hubiera. Estas personas atienden, estas lunas atienden a mujeres trans? Claro. O estas se van a... No, no. Cuando se estableció el nombre Secretaría de las Mujeres, el plural fue muy adrede. Ah, ok, ok. Sí, para atender todas las expresiones de las personas que se asuman, que se sientan y que sean mujeres. Estamos... Ahí van a estar pasando. Me permití escoger como algunas de los eventos que han tenido, y por eso decía que han estado en chinga, ¿no? Porque no pasa una semana... Yo agarré lo LGBT, pero quiero decir que ustedes, como Secretaría de Derechos Humanos, agarran el tema, ¿no? Y entonces, Día de los Derechos Humanos, Día de las Personas Trans, Día de los Migrantes, Día de las Personas, ¿no? O sea, están muy, muy... Están todo el tiempo haciendo cosas, pero como este programa es de diversidad sexual, sí quise poner ese foco en esto que están haciendo. Hiciste muy bien, o sea, por eso viene Carlos López López, porque tenemos un área específica de diversidad sexual. Ok. La subsecretaría tiene todo un área de promoción de derechos, donde tengo que venir a platicarte de esa área, que es muy amplia, pero tenemos por primera vez en el gobierno de la ciudad un área específicamente para la diversidad sexual. Es una atribución por ley que por primera vez se tiene. Y entiendo que esto es transversal, Carlos, es decir, poblaciones en situación de calle, jóvenes, adultos... Una de las ventajas que tenemos de formar parte de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social es que tenemos este cruce interseccional con los demás grupos de atención prioritaria. Bien lo mencionas tú, con personas migrantes, personas mayores, personas en situación de calle, pero también nos relacionamos con otras secretarías, como la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, con la Secretaría de las Mujeres, es decir, la dirección ejecutiva de diversidad de esta subsecretaría es una puerta que abre las puertas de la diversidad sexual en todo el gobierno de la Ciudad de México. Entonces tenemos una vinculación muy cercana con el registro civil para impartirles talleres a las juezas y a los jueces, con Locatela, donde ya también acudimos a impartirles talleres, en el sistema de transporte colectivo metro, que tenemos una muy buena relación para realizar distintas acciones institucionales, en fin, estamos transversalizando el enfoque de diversidad sexual en todo el gobierno de la Ciudad de México. ¿Qué va a hacer esta unidad de atención integral a la diversidad sexual? ¿Qué está haciendo ya? Porque ya se... ¿Le cambiaron jurídicamente las atribuciones? El nombre, las atribuciones se le cambiaron, pero también se le cambió el enfoque y estamos haciendo un nuevo modelo. O sea, lo que se trata es que por primera vez alguien como tú te atiende. O sea, estamos hablando de pares, estamos hablando que una mujer trans es atendida por una mujer trans y sabe lo que se siente. Esto es un poco cuando se habla de los hombres feministas. No podemos ser feministas. Las feministas son las mujeres. Igual en la diversidad. Aunque todo mundo debería y entiende, no es lo mismo pertenecer a la diversidad sexual para entender lo que está viviendo alguien. Vivirlo. Y no es lo mismo que yo como una persona homosexual puede entender claramente lo que está viviendo una mujer o un hombre trans. Entonces, ese es el giro que estamos dando donde te entiendes con gente que lo vivió, que está sintiendo lo que tú sientes. Son servicios, son asesorías, son programas, digamos, para incidir en otras oficinas. ¿Qué es? Es un poco de todo. Sí, es, para empezar, es un vínculo de primer acercamiento, de primer contacto en materia de contención psicológica. Ese es un área. El otro área es de trabajo social, que es un área que vincula las distintas problemáticas con las que llegan las personas peticionarias a distintas áreas y dependencias del gobierno que pueden atender estas necesidades. No en materia de salud, de procuración de justicia, de seguridad, etcétera. Digamos, son un punto de base. Exacto. Y como soporte de esto, tiene un área jurídica, ¿no? Que justamente brinda el soporte, ¿no? Tanto técnico como legal, para poder darle seguimiento a las peticiones. O sea, si alguien llega y es que me discriminaron en Shein Shack, creo que mañana va a haber una protesta en Shein Shack. A ver, eso es administrativo, eso es de trabajo, pero también tiene que ver con discriminación, pero también tiene que ver con derechos fundamentales, y entonces, ¿no? O sea, eso es quizás lo que lo que hace la... Exactamente, la UNADIS despeja las dudas que tiene la ciudadanía de la diversidad sexual y acompaña. Acompaña y canaliza a las personas de la diversidad sexual y de género hasta que ellas son atendidas en la dependencia que les corresponde, y eso es un avance significativo de esta... Uno de los temas quizás que más nos preocupan y ocupan, que es lo que más vivimos quizás, sí, la discriminación está ahí, ¿no? Pero el tema de la salud, hay mucha gente que no... Creo que es... Quizás cuando estamos hablando de discriminación, COPRES ha hecho un trabajo excepcional, ¿sí? Quizás le falcan algunos dientes, pero nos apoyamos, pero COPRES cubre perfectamente esa parte. Nosotras vamos a un pasito más adelante, y ahora que hablas de la salud, justamente es eso. O sea, generalmente cuando pensamos en salud, pensamos en VIH Clínica Condesa, que está bien atendido... No, no, pensaba... Pero cuando pensamos... Uno de los graves problemas que tiene la ciudadanía en general en esta ciudad, es la salud mental, ¿sí? Esta salud que tiene que ver con las conductas y con las acciones que hacemos con los otros, y que las otras nos hacen a nosotros, es algo donde nosotros estamos teniendo que ver. También tiene que ver con otro tipo de posicionamientos para entrar a los servicios de salud. No es que no te discriminen, sino que sí te atiendan, y que te atiendan con calidad. O sea, una de las partes fundamentales que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum es un servicio integral a la población. Y cuando hablamos de servicio integral, siempre quedaban como ciertas poblaciones que no acababan recibiendo el servicio integral. Y me refiero a las personas de las poblaciones LGBTTI, pero con los cruces de indígena, con los cruces con alguna discapacidad, con el cruce de población en situación de calle, en fin. Entonces, el acompañamiento que hacemos desde la subsecretaría es justamente para incidir en que suceda el servicio integral y de calidad para las personas. Déjame irme por el tema de la salud mental, pero antes te lo he preguntado en diversos foros, tema de personas en situación de calle LGBT, que llegan a la calle por n circunstancias, pero peor, las que llegan a la calle porque son LGBT. Hay, recuerdo que hace más o menos 6, 7 meses dijiste que estaban trabajando el tema, pero ¿lo han trabajado, están haciendo, siguen trabajando el tema? Sí, mira, la Secretaría de Bienestar Te lo digo porque, perdón, es que hay otras ciudades en donde tienen muy bien diagnosticado que muchas personas, digo, no todas, pero muchas personas, sobre todo jóvenes, están en la calle por ser LGBT. Mira, creo que tendríamos que abrir un poco. Las personas en situación de calle están por una violencia estructural que hay ahí, ya sea en la familia, en la escuela, en un trabajo, ciertas, pero todos son generadas por la violencia. Son muy pocos que dijeron, ay, a mí como que se me antoja vivir abajo del puente. Que pueda haber, pues. Por eso, ¿no? Son muy pocas. Pero cuando hablas de esta violencia institucional y estructural, hablamos de personas y de los jóvenes que salen del clóset o sacan del clóset en cualquiera de las circunstancias. Porque es gay, lesbiana, este, una persona trans, ¿sí? Y están en una vulnerabilidad tan grande que no hay una red de apoyo. Y entonces, ¿a dónde te vas? A la calle. Y esta parte se vuelve muy compleja porque ha sido muy difícil que el Estado comprenda y la sociedad comprenda que las personas que están en situación de calle son responsabilidad de todas, de todas las personas que vivimos en la ciudad. Y cuando digo responsabilidad de todas, es que los miremos desde otro lado. Primero tenemos que abrazarles y luego tendremos que ofrecerles opciones. Lo que se había venido haciendo, no solo en esta ciudad, sino en México y en el mundo, es que primero te baño, luego te ofrezco sopita caliente, luego te pones la ropa que yo te doy y luego aceptas estos horarios. O al revés, primero aceptas estos horarios, ¿no? En fin. Y nadie ha ido a decir, como estés, yo te ofrezco esto y tú toma lo que quieras. Y eso es lo que se está haciendo en inclusión y bienestar social. Se está haciendo unos espacios de día que son como si fueran guarderías, que unas son para personas mayores, pero otras son para personas en situación de calle. Donde a la hora que quieras, como quieras, puedes estar. Las reglas son el respeto al tercero. En esta unidad integral de atención a la diversidad sexual, ya lo mencionaba Jaime, que hay personas. ¿Cuántas personas están operando en esta unidad? ¿Y se va a crecer o ahí se va a quedar? La intención es que crezca, por supuesto. Y ahorita tenemos efectivas, tres psicólogos, una persona trabajadora social, tenemos el área jurídica y el área administrativa. ¿En qué horarios? Es de lunes a viernes, de nueve de la mañana a cinco de la tarde, lunes a jueves, y los viernes de nueve de la mañana a tres de la tarde. Y ahí la persona LGBT que tenga algún requerimiento, ¿no? Ya ustedes decidirán como para dónde jala esa persona, pero digamos que tendría que llegar a tocar base ahí. Sí, el área de trabajo social tiene una sensibilidad y una capacitación tal que logre identificar las necesidades y canalizarla a la dependencia. ¿En dónde están físicamente? Ahorita está en diagonal veinte de noviembre, doscientos noventa y cuatro bis, en la planta baja, se puede identificar porque los cristales tienen los colores de la bandera del orgullo. Ok. Y esto está entre cinco de febrero e Isabela Católica en la colonia obrera. ¿Por qué dijiste ahorita está? Es que nos vamos a cambiar. ¿A dónde? A Fraiser Bando, Teresa de Vier, perdón, no sé el número. Ok, ok. Pero por ahí. Por ahí nos cambia, se cambia toda la secretaría. Casi enfrentito de la UACM. Ah, ok. Enfrente, justamente enfrente. Además es un poco más accesible porque está en diagonal, es como una vuelta ahí, ¿no? Si no le sabes muy bien, es más accesible. Sí, creo que va a quedar mejor, vamos a tener... Y la intención es que... Se va a replicar, perdóname, ¿este modelo se va a replicar en las alcaldías? Eso iba. No, no estoy clara de que sean todas las alcaldías, pero sí queremos tener cuatro. Ok. Sí, este año pretendemos tener cuatro. ¿Cómo se escogen? Queremos que sean los cuatro cardinales. Ah, ok, ok. Sí, que tenga la gente en el norte, en el sur, en el oriente. Claro, lo que a lo mejor de Iztapalapa al Fraiser Bando, pues cuesta un poquito de trabajo. Digo, la ciudad es enorme y es accesible, pero si está más accesible todavía. La gente que creemos que es accesible, no es accesible, la gente que está en Tlalpan, arriba, para bajar al centro de Tlalpan hace dos horas. Ah, ok, ok. Sí, o sea, para venir al centro histórico, o cuando estés en Teotongo, en Iztapalapa, venir a la Ciudad de México, o sea, literalmente a la Ciudad de México, son tres horas y alrededor de 50 pesos. Y déjame comentarte que además la UNADIS acude con un módulo informativo a todas nuestras caravanas arcoiris, que son ferias de servicios institucionales que van recorriendo las 16 alcaldías de la ciudad. ¿Cómo nos enteramos de las caravanas arcoiris? Te puedes enterar a través del Twitter de la subsecretaría. Dénelos, por favor. El Twitter de la subsecretaría es... Ahí se lo puse a la producción. Arroba, subcdh, cdmx. Sí, sí, si nos pueden poner en grandote ahí en la producción, va a estar chido y si no, no pasa nada. ¿Solo tienen Twitter? Solo tenemos Twitter. O sea, ya se los pregunté. Oigan, es que no toda la gente tiene... ¿De qué depende que tengan redes sociales? ¿De la operación, de un permiso técnico? Tiene que ver un poco con esto de los permisos técnicos. Ok, ok. Y otra cosa, de quien opere. O sea, tenemos de la subsecretaría Instagram y Facebook, por lo de Lunes por la Educación. Y una de las cosas que nos cuesta mucho trabajo es operarlo, estar al pendiente. Es que la gente que hace redes sociales tiene que trabajar mucho. Sí, o sea, sí tiene que estar ahí. Sí, claro, y más si se hace, si se abre a contestar. Se vuelve una locura. Entonces, nosotros nos hemos pretendido no ser irresponsables y abrir una puerta a la que no contestemos. Ok, entonces, por el momento, solo Twitter. Solo Twitter. Ok. Pero es eso. Creo que lograremos tener como... En Facebook tenemos un chatbot para Lunes por la Educación. Ok. Sí, y quisiéramos tener uno para el área de diversidad sexual. Déjame preguntarte y regresa porque todavía tengo tiempo. Cosa que voy a aprovechar. Hablabas de salud mental. Nos está llegando en Escándala y en Sexcándala, que es el podcast especializado en salud y en sexualidad. Y, pero ya estoy detectando en muchos otros grupos especializados que están trabajando el tema, el chemsex, la prácticas sexuales muy, muy, digamos, focalizadas entre hombres homosexuales, entre hombres que tienen sexo con otros hombres y el uso de drogas. Es una realidad que empezó en Estados Unidos y en Europa, pero ya está en la Ciudad de México. No sé si en otros lugares, pero en la Ciudad de México ya está. Le van a entrar, no le toca a ustedes, te estás enterando. No, mira, yo creo que, primero, el tema de la libertad para ejercer el uso de tu cuerpo. Sí, la gente se puede meter el dedo, pero esta droga es particularmente especial. Tenemos todo un programa alrededor de las sustancias y que tiene que ver con la responsabilidad y el autocuidado. Es decir, sí estamos informando a la gente de que tú puedes hacer lo que tú quieras, pero esto tiene estas consecuencias y tú lo decides. Y tú lo decides y lo que promovemos fundamentalmente es que no promuevan, que no enganchen gente. Y no hablo de que si venden o no, no. Esta parte donde vente, te convido, que está sucediendo grandemente con el crack, con el crack que está sucediendo con todas las personas. Y está sucediendo porque hay un sinnúmero de jóvenes que están como aislados de sus familias. ¿Sí? En este sentido de que... Que tiene que ver con salud mental. Claro, claro, ¿no? Completamente. Y que hay violencias y poco autocuidado. Es decir, y no es que estén ayudados de las familias porque tenemos papás y madres que no estén ahí a la mano. La gente está trabajando todo el día. ¿Sí? O sea, esa es una realidad. No se puede juzgar si tienes familias ausentes o no. Lo fundamental es que tenemos las personas mayores de edad que hacernos cargo de lo que significa el uso de las sustancias, que tenemos que hacerlo responsablemente y que tenemos que cuidar a los más jóvenes. ¿Ibas a notar algo? Sí. A finales del año pasado justamente realizamos un foro donde abordamos estas temáticas, la diversidad sexual y el uso de sustancias psicoactivas, donde acudieron autoridades de nivel federal, autoridades locales y también organizaciones de la sociedad civil especializadas en el uso de sustancias psicoactivas. A partir de esto se diseñó, se comenzó a diseñar una estrategia que tiene que ver con procesos de sensibilización hacia las personas de la diversidad sexual, justamente en este sentido, que es priorizar la no estigmatización y, por otro lado, la reducción de riesgos, que sí es un tema que hay que cuidar y hay que estar atentos. Y nos vamos a estar enterando, supongo, de este y otros. Por supuesto. No hay que decírselos, ¿no? Estamos como muy al pendientes en escándala de lo... Y hacen muy bien, es un gran lente de aumento, escándala. Sí. Y eso ayuda mucho porque incluso para lo que no se está bien hecho o lo que creen que no está bien hecho, y hay que aclararlo, creo que es fundamental. Yo estoy como muy claro que este gobierno quiere hacer las cosas de la mejor manera, pero no siempre lo logramos. Entonces es fundamental que la sociedad organizada y la que no, diga, oigan, por ahí no va. Además, digo, yo no sé... No, sí, a ver, creo que específicamente aquí se mezcla el hambre con las ganas de comer, son mis amigos, los dos de años, estábamos hablando fuera del aire, pero son personas que escuchan. A ver, no necesito ser mi amigo, lo que quiero decir es que el funcionario no necesita ser amigo de alguien para escuchar. Yo creo que ustedes escuchan, ¿no? Sí. Hablo de la subsecretaría y de lo que haces tú, ¿no? Sí. Temas de diversidad sexual. Sí, creo que primero estoy aquí por convicción. Estoy porque creo en la agenda, porque creo en el trabajo de muchísimas personas que nos antecedieron, de muchas que perdieron la vida y tiene que valer la pena. Entonces, mi función personal es que valga la pena el trabajo de tanta gente. Oigan, a ver, entonces, otra vez, porque eso sí es como bien, bien importante y ya está, podemos hacer una edición de esto. Subsecretaría de Derechos Humanos, Unidad de Atención Integral a la Diversidad Sexual. ¿Cómo, cuándo, dónde, teléfono? Mira, el teléfono es ni más ni menos que, aquí lo tengo, ya lo tenía anotado, es 55 55 18 51 19. Otra vez. 55 55 18 51 59. Es la Unidad Integral de Atención a la Diversidad Sexual, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Unadis. La Unadis. La Unadis. Vamos a buscar que tengan redes sociales más. Vamos a hacerlo. Oigan, gracias. Jaime Morales, Subsecretario de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad de México. Carlos López López, director de la Unadis. Subdirector de Igualdad. Subdirector de Igualdad de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Oigan, gracias, gracias de verdad. Es viernes, vayan al cine, vayan al teatro, disfruten la ciudad. Si son mujeres, ¿no? Todo, todo, todo nuestro apoyo y nada más. No me toca a mí como hombre decirles nada más, más que mi solidaridad. Vieron un fin de semana intenso, ¿no? Debemos de estar muy atentas a lo que está sucediendo, a lo que va a suceder. Sí. Y no es que lo necesiten, pero hoy es cuando más podemos estar atentas para vigilar que todo suceda bien el día 8. Que así sea. Pues muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes a las 5 de la tarde. Ustedes y yo tengo una cita a través del Facebook de Escándala y la señal de Aztele TV. Esto es Código Diverso. Yo soy Gabriel Gutiérrez. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Disfruten. Adiós. Aztele.tv Aztele.tv